En el marco de las subas de los precios en lo que refieren a alimentos, entre otros rubros, supermercadistas se comprometieron a elaborar una lista de precios convenientes. Donde justamente ellos nos anunciaron que se terminaban los controles de precios, ¿no es cierto? Y nos pidió colaboración, que se la vamos a dar, por supuesto. Fue una reunión muy amena, muy tranquila, muy buena. Nosotros nos comprometimos en este caso a no hacer despidos, que la venta es exactamente proporcionar la cantidad de gente a la venta que uno tiene, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que alguna caída de venta va a haber, pero nos comprometimos en lo mínimo no despedir gente. Y también a formar una canasta básica de alimentos, de los productos básicos, ¿no es cierto? De mantener por varios meses. Obviamente nosotros no somos formadores de precios, pero sí lo que podemos hacer es sacrificar márgenes para colaborar con esta difícil situación que vamos a tener, ¿no es cierto? Pero las crisis pasan, ¿no es cierto? Así que en una devaluación siempre hay un recomodamiento importante que obviamente repercute en el bolsillo del consumidor, ¿no es cierto? Pero en un momento se acomoda, se reacomodan las cosas y bueno, nuestro país es un país inmenso que se puede producir tanto, tanto. Yo creo que la orientación que tiene este gobierno me parece muy buena porque ellos es producir y exportar y nosotros podemos producir tanto, pero tanto en nuestro país que podemos ser efectivamente el vieranero del mundo que alguien dijo alguna vez, ¿no es cierto? Somos optimistas, a su vez para ser supermercadista lo primero que hay que hacer es ser optimista, ¿no es cierto? También quería preguntarle por la tarjeta alimentar, se habló en un momento de que mucha gente usaba ese dinero de la tarjeta para comprar no solo mercadería, sino también otras cosas. Pero no, la tarjeta alimentaria justamente se creó para eso, para comprar mercadería de primera necesidad, ¿no es cierto? Para la gente de menores recursos. Se había desvirtuado porque en un momento el gobierno anterior permitió retirar el dinero y se iba a otros fines, ¿no es cierto? Que no era para el que se había creado, que era para justamente la gente de menores recursos poder acceder a esas mercaderías, ¿no es cierto? Y el secretario dijo que no es el área de él, pero que iba a trabajar sobre el tema. ¿Eso se podría, digamos, controlar, entre comillas, de alguna manera? Que el dinero sea... Que no se retire el dinero, sino sencillamente que se compren las mercaderías que hay que comprar, se le da a la gente de menores recursos. Así que que vaya a ese lugar y que gasten en eso.